Sí, no solamente con Norvía, ha estado también representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ha estado también la sociedad civil, la Policía Nacional, y vamos a formar una mesa de diálogo a efectos de que se ejecute de la buena manera. No queremos nosotros entorpecer el desarrollo, pero creemos que no se hicieron las cosas como debían de hacerse. Y en ese sentido vamos a redireccionar la situación a efecto que no se hayan perjudicado nadie y todos salgamos contentos. ¿Ustedes tenían conocimiento de estos trabajos que se iban a realizar en la Panamericana? Nos pusieron en conocimiento, sí, pero no de la forma como ellos lo han manifestado. ¿Eso fue ese error? Tienen que haber aceptado ese error, sí, definitivamente. Y ellos han tenido que redireccionar esta situación a efectos de que no tenga inconveniente la población, porque como se dice en el dicho, primero se han puesto los zapatos, después pensaron por eso en la media, y creo que había un error de ellos. ¿La autoridad se le advirtió a Norvía? Siempre se le ha dicho, pero el tema pasa porque Norvía no ha solucionado eficientemente, como decían las cosas, no pensaron que iban a hacer las cosas y todos se iban a quedar excusados, miren cómo fueron las consecuencias. ¿Los sectores no han puesto estos bloques de concreto? ¿Lo van a retirar? En algunos sitios se van a retirar, en otros sitios se van a quedar, pero lo que se da es suspender, no se va a colocar hasta que se retome y se revisore nuevamente todo. ¿Qué ha pasado con el pedido de pobladores sobre ese...? En la mesa de diálogo son seis puntos que están establecidos. Ahora vamos a negociar en el buen sentido de la palabra a efecto de no tener ningún inconveniente. ¿Qué ha pasado con los puentes peatonales? Eso es lo que tienen que hacer primero ellos, eso es lo que nosotros pedimos prioridad, los puentes peatonales, los pasos a nivel y todo eso. ¿La ley de concesión, eso está contemplado? Tiene que estar contemplado porque al ellos tener el cobro del peaje, van a definitivamente, al final de cuentas, van a descontar nada más. O sea, ellos no van a gastar, al final de cuentas se va a descontar. ¿Cuánto tiempo espera que esto se solucione? Yo presumo que en el lapso de este mes debemos estar terminando todas las conversaciones para determinar cuándo se van a hacer las construcciones correspondientes.